...hoy hacemos la ofrenda de flores a la Virgen del Portal... ...es una tradición de muchísimos años... ...y acompañados de toda la ronda llamaellana... ...y la gente se viste de baturros y entregamos flores a la Virgen... ...que como ves, detrás tengo el Portal de la Virgen... ...es una capilla muy bonita... ...y es una tradición popular de muchos años... ...ahora tenemos que dormir poco... ...y estar en todos los sitios y hacer buena cara... ...sí, porque tenemos que acudir a todos los actos... ...ya que otros años solo elegíamos donde queríamos ir... ...ahora somos las representantes... ...que tenemos que ir a todos los actos haciendo presencia... ...es algo bastante significativo... ...que hace que te sientas orgullosa de tu pueblo... ...y que todo el mundo está atenta a ti... ...porque eres el ejemplo del pueblo... ...que tus pueblos se queden en el olvido... ...se queden en el olvido... ...despierta... ...que te hagan pregonera de Maella que es tu pueblo... ...primero una sorpresa enorme... ...un agradecimiento por el reconocimiento de habermelo pedido... ...porque hay muchas personas que podrían serlo... ...y por lo tanto una responsabilidad también... ...porque todos están expectantes que va a decir la Cari... ...en el pregón... ...todo el mundo espera que lo haga en mi línea... ...como escritora... ...creo que están esperando a ver, ¿no?... ...qué voy a decir, cómo lo voy a decir... ...va a ser breve... ...no va a ser un pregón muy largo. Despierta si estás dormido... ...despierta Aragón, despierta... ...despierta si estás dormido... ...no permitas que tus pueblos... ...se queden en el olvido... ...se queden en el olvido... ...se queden en el olvido... ...música... ...síquese...